Hoy martes 17 de junio te damos la bienvenida a Dios ExisteV. El Señor no entiende de comisiones ni de intereses, hace verdadero Fresh Banking. Buenos días, Señor. Tú nos regalas el perdón. No nos pides negociarlo contigo. No nos pides sanear la deuda impagable de habernos vuelto contra ti, ni pagar los intereses de una cuenta infinita. Tu perdón es para todos. No sólo cargas sobre el hombro a la oveja perdida, sino también al lobo manchado con la sangre del cordero. Perdonas siempre. Setenta veces siete saltas al camino para acoger nuestro regreso, sin cerrarnos el rostro ni congelar la sonrisa, ni racionarnos la palabra por nuestras fugas repetidas. Con el perdón nos das el gozo, que celebremos la fiesta con todos los hermanos, vestidos de gala y de perfume, entrando en tu alegría. Enséñanos, Señor, a perdonar a los demás y a nosotros mismos, como Tú nos perdonas a nosotros.